Nuestros compañeros de la Liga de Estrategia Revolucionaria prepararon un informe en un video donde nos muestran la intervención de la Policía Militar que fue llamada por la Rectoría y por la Gobernación del Estado de San Pablo Los invito a ver el video preparado por nuestros compañeros ...y no conseguimos vencer por la Casa, ahora estamos intentando vencer por la fuerza y si estamos intentando vencer por la fuerza es porque nuestra greve empieza a incomodar nuestra greve empieza a atrapalhar, o sea, nuestra greve empieza a hacer recristo entonces a esta altura de la vida, tenemos que decir para todo el mundo lo siguiente no retornamos al trabajo sin abrir las negociaciones y cerrar con algún acuerdo ...y no retornamos al trabajo sin retomar las negociaciones y resolver con algún acuerdo nuestra reivindicación de barrar la implantación de esta carretera para la otra no retornaremos al trabajo sin que haya garantía plena de empleo a 5.214 o 800 y 1.000 se retomar el riesgo que no es 5.214 sea cuando sea, no aceptaremos la permisión de ningún compañero que ningún compañero o compañera continúe en riesgo por tanto, nosotros continuamos en riesgo a tener para estas garantías no aceptamos, no aceptaremos retornar el trabajo sin retirar los procesos que pesan contra los compañeros, directores y activistas del Cintuspe, sin reintegração ... 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